Bien, chicos, el año escolar se terminó. No griten. Por lo que veo, no todos se cambiaron para ir a la casa de campo. Ranas, ¿dónde está su muda de ropa? Ups. Lo que pasa es que no sabíamos que íbamos a la casa de campo. Pero podemos ir a casa y cambiarnos. No, si vamos a cambiarnos, se irán sin nosotras. Maestro Mike, yo creo que sin un cambio de ropa, nadie debe ir a la casa de campo. Y ella, no crees discordia. Hoy es el último día de clases. Esperamos por ellas, buscarán sus cosas y vamos. Maestro Mike, ¿listo? ¿Ya nos vamos? ¿Vamos pronto? Ya estamos listas para irnos. No entiendo por qué estamos paradas en este calor. No, hostia, yo tampoco. Probablemente nos dirán las reglas de comportamiento para la casa de campo. Ahora las reglas a seguir para la casa de campo. Les aconsejo escribirlas para que luego no haya problemas. Los recordaremos. Tenemos buena memoria. Hola, amigos. ¿Qué les parece mi maquillaje? ¿Quizás valga la pena agregar acentos? ¿Quieres ayudarme a crear el look perfecto? Entonces juega mi juego Diana City y hazme el mejor maquillaje. Después de todo, voy a tener una cita pronto. Enlace al juego en la descripción. Contrólame como en la vida real. ¡Nena, nena! Oye, pregunta por Nopa. Espera, ¿trajiste lo que te pedí? ¿Asustado, miedosito? Michael, sí, todo bien. Aquí está. Todo está en orden. Timmy, Nopa nos alcanzará mañana. Hoy está cuidando a su abuela. ¡Ah! Está bien. Romeo, si sigues metiéndote, te arrojaré del autobús. Ten cuidado de no perderte en el camino. Te quedarás en el bosque. Bien, la primera regla de la casa de campo. No salirse de los límites. Nada de alejarse de los espacios de la casa. Y quienes así decidan hacerlo serán enviados con su mami y papi. No abandonaremos la casa. Rendarla fue muy costoso. Me gustaría quedarme a vivir allí. Chicas, cálmense. Ya entendimos. Tú cálmate. Chicas, me duelen las piernas. Me sentaré aquí. Acérquense. Así nadie me verá. Ok. Gracias. Más cerca. Así. Bien, la segunda regla. Maestro Mike, es mejor que usted la diga. Sí, segunda regla. Chicos y chicas estarán en espacios separados. ¡No! ¡Qué aburrido! ¡Sí! ¡No se perderemos sin ustedes! Bien, la tercera regla. Maestro Mike, un minuto. No entiendo. ¿Alguien puede cumplir con todas las reglas sin escucharlas antes? Yana, levántate. Yana, lo sentimos. Pero me duelen las piernas. Tengo una pregunta. Ice y yo vamos a trabajar en la casa de campo. Sí, chicos. Distribuiremos las tareas entre todos. Ice y Cami pueden trabajar si así lo desean. Exactamente. Unos limpiarán, habrá otros en la cocina y en todas las tareas. Genial, pero iremos a disfrutar o a pelar patatas. Diana, haz algo al respecto porque las porristas no deberíamos hacer nada. Sí, entrenamos y estudiamos todo el año. Chicas, lo haré al llegar a la casa. Primero es necesario que nos marchemos de aquí. Bien, chicos. Escucharán el resto de las reglas en la casa de campo. Ahora deben entrar a la escuela y recoger sus cosas. Incluido lo podrido en sus casilleros. Cuando lo hagan, nos iremos a la casa de campo. No lo entiendo, chicas. Ya estamos de vacaciones. Pensé que estaríamos aquí para ir a la casa de campo, pero no tenemos que venir a limpiar. Yo vine preparada para ir directo a la casa. Chicas, cuanto más rápido limpiemos, más rápido nos vamos. Chicas, el maestro Mike dijo que sacáramos lo podrido de los casilleros, pero el mío nunca ha apestado. Mi casillero solo huele a flores. Pero varios de los azules huelen terrible. Oigan, rebeldes, ¿por qué no nos avisaron que teníamos que traer nuestro equipaje en el día de hoy? Sabían que nos iríamos a la casa de campo hoy. ¿Lo hicieron para deshacerse de nosotras? Ranas, ¿saben? Estuvimos pensando en las vacaciones, no en ustedes. No es nuestro problema. Se olvidaron las cosas. Mejor limpien sus casilleros. Nuestros casilleros están limpios. Son los más limpios en toda esta escuela. Chicas, ¿me llevo este disfraz o no lo usaremos? Diana, vimos la casa de campo en una foto. Y no se ve nada bien. Chicas, no se asusten. La hemos visto en vivo. Chicas, ¿no les gusta la casa? ¿Cuál es el problema? Quédense aquí entonces. Archum, llévate tu disfraz. Entrenaremos incluso durante las vacaciones en la casa de campo. Somos porristas. Archum, ¿la escucharon? Nosotras también entrenaremos durante las vacaciones. Porque somos las ranas. Hola, Karina. ¿Tienes pensado ir a la casa de campo? Sí. Oye, Karina, ¿Kevin y tú rompieron? Sí, él me dejó. ¡Pobrecita! Pero no me afecta. Buscaré un nuevo novio durante las vacaciones. Cielos, Karina. No pongas tus ojos en nuestros chicos. O te podría ir muy mal. Ok, seguro. No me interesan los perdedores. Yana, deben dinero Ryan y los futbolistas. Chicos, los haré unas joyas durante las vacaciones. No somos joyas, somos futbolistas. O Yana. Chicos, ¿acaso olvidaron que no han pagado todo el dinero de la casa? Ryan, Kevin y Dima, ¿cuándo pagarán lo que deben? Chicas, ¿qué? Ya yo pagué. Y nosotros pagamos hace un mes. Sí. Chicos, el presupuesto cambió. Sacamos cuentas y encontramos que falta dinero. Así que paguen. De lo contrario, no irán a la casa de campo. Lialia, no es justo. Pagué todo. ¿Cuánto faltaría? Sí, ¿cuánto? Debieron avisarnos antes. Faltan dos mil más. No entiendo por qué se sorprenden. Ese es el precio por todas las vacaciones de verano. Bien, pero me van a arruinar. Claro que no, Lialia. Ok, Ryan ya pagó. Chicos. Bueno, aquí tienen, pero no pagaremos nada más. Excelente, chicos. Sí, no más costos ocultos. Chicos, no se enfaden con nosotras. Deberían ir a limpiar sus casilleros. Nos vamos dentro de una hora. Hasta aquí huelen sus casilleros. El mío está reluciente. Sus casilleros tampoco huelen a rosas. Lialia, ¿tenemos que buscar a alguien más por pagar? Yana, por lo que veo no es necesario. Todos pagaron. Lialia, ¿ya sabes qué haremos en vacaciones? Claro que sí, divertirnos. Cami, ¿qué estás haciendo? Debemos limpiar el café. Las vacaciones empiezan pronto, andando. Bueno, ahí se empezó. Mis vacaciones ya empezaron, ¿sabes? Ya comenzaron. Hasta hoy trabajaremos. Mira, hay clientes. Oh, clientes. Denme un segundo. Rayos, ¿dónde está el autobús? Tengo hambre. Ice, haz algo de comer. El autobús llegará en media hora. Quizás hay mucho tráfico. Cielos, ya quiero llegar a la casa. Chicos, tomaremos la habitación más genial que haya. Somos los mejores. Seguro, no lo pongas en duda. Pero sin él. ¿Qué? Soy basquetbolista. Debemos estar en la misma habitación. Eres un basquetbolista novato. Si quieres estar con nosotros, debes hacer todo lo que digamos. Patrick, escoge un dedo. Escojo este. Oh, sí. Haremos las paces con las chicas. ¿Por qué lo dices? Porque pensé, si escoge este dedo, no haremos las paces. Pero si elige este, las haremos. Genial, tomé la mejor decisión. Volveremos, volveremos. Perdedores, ¿por qué gritan? Irán a casa. No quiero lidiar con esto durante las vacaciones. Sí, iremos. Y hoy haremos las paces con nuestras chicas. La pasaremos genial en vacaciones. ¿Lo oyeron? Hasta los perdedores se divertirán y nosotros también. Ice, ¿ya terminaste? Cami, espero que termines de bailar y decidas ayudarme. Ice, apenas comienzo. Tengo ganas de bailar. ¿Quieres arruinar mi onda? ¿Qué? Mi onda, la estás arruinando. Ice, danos chocolate caliente. Tres. Michael, ordenarás para él también. Para que se ahogue. A eso le llamo amistad. Oh, espejito. Te extrañaré mucho. Pero está bien, porque nos veremos el próximo año. Chicas, ¿extrañará nuestra hermosa escuela? Demasiado. Pero, Diana, necesitamos descansar. Por supuesto, y despejar la mente. Sí, y espero que Archun finalmente encuentre una novia. Sí, encontraré a una chica. Oigan, no se preocupen por mí. Cuando la consiga, lo sabrán. Por cierto, ya empaqueé mis cosas. ¿Ustedes? En proceso. Chicas, no olviden sus uniformes. Entrenaremos incluso durante estas vacaciones. Espero que sea cierto. Últimamente faltaron muchos entrenamientos aquí. Tuvimos muchos problemas, Archun. ¿Se llevarán el uniforme de Nopa o ella no va? Archun, claro que irá. ¿Cómo puedo estar sin mi amiga? Diana, espero que me toque una gran habitación. Así podré llenar mi pared con muchos zapiches. Y yo llenaré la mía con cientos de fotos de chicos cuapos. Oh, yo haré una lista y pegaré todas las fotos de mis artistas favoritas. Chicos, es muy bueno soñar. Pero estoy segura de que sus príncipes y princesas vendrán cuando menos los estén esperando. Eso es bien difícil. No lo es, chicas. El amor siempre llega de sorpresa. Chicas, deprisa. El autobús llegará en 15 minutos. Quiero irme lo antes posible. ¿15 minutos? ¿15 minutos? Por cierto, chicas, recuerden que el camino será largo, 5 horas. Así que necesitamos ir al café y comprar algo ligero para almorzar. Bueno, empaquen sus cosas y voy al café a comprarles algo de comer. Archun, no lo olvides. Dos ensaladas para nosotras. Y frutas para el camino, ¿sí? Escuchen, chicas. Al llegar a la casa, alguna de nosotras debe entrar de primera. ¿Por qué? Para tomar la habitación más grande, más cómoda y más genial de todas. ¡Oh, sí! ¿Quién entrará primero? Pues hay que decidir. De ti, marín de doping, hueco, cúcara, máscara, títere, fue, yo no fui, fue, de este, pégale, pégale, que ya fue. Serás tú, Estela. Debes ser la primera en correr a la casa y elegir para nosotras la habitación más grande con las mejores camas y espejos. ¿Por qué yo tengo miedo? Porque si quieres una buena habitación, hay que tomarla pronto. Blondie, por cierto, ¿tendremos la misma dieta de agua en las vacaciones? Chicas, claro que no. Vacaciones son vacaciones. Les permitiré que coman frutas. Y vegetales. Muchas gracias, Blondie. Bien, chicos, ¿ya están listos? ¡Sí! El autobús ya está aquí. Podemos subirnos. Maestro Mike, creo que falta alguien. Quizás deberíamos pasar lista. ¡Nos vamos, Michael! ¡Hurra! Sí, nana. ¿Ya estamos listos? ¡Hurra! Se lo dije, faltaba alguien. Bien, ranas, ¿listas? Conejitas. ¡Aquí estamos! Cami, Ice, Stan. ¿Basquetbolistas? ¡Aquí estamos! Los futbolistas también. Y aquí estoy yo. ¡Magnífico! Ryan, Karina y Yana están. ¿Perdedores? ¡Perdedores! Ah, no están aquí. Quizás decidieron no ir. ¡Oh, vamos sin ellos! Nadie los extrañará. ¡Vámonos! Nadie va a ninguna parte sin ellos. Están en algún lugar de la escuela. ¿Quién los busca? Chicos, solo búsquenlos. Cielos, estoy harta de los perdedores. Chicas, vamos a buscarlos. Nosotras los buscamos. Se pueden quedar con los perdedores. La pasaremos mejor sin ustedes. ¿Saben, chicos? Aunque les dijimos muchas veces que ya no los amábamos. Lo seguimos haciendo. También nosotros. Patrick, en verdad te extrañé mucho. Bernardo, yo te amo. Mi bizcochito, también te amo. Shusha, te lo prometo. No me separaré de ti ni por un instante. ¿Lo prometes, Patrick? Para protegerme de los mosquitos en la casa. Lo prometo. También de las moscas. Shusha, lo prometo. Rayos, chicas, ¿dónde se metieron? Diana, y si nos vamos sin ellos, tal vez se fueron a casa. Yo también pienso que deberíamos irnos. Silencio, chicas. En el café. No están aquí. Oigan. En el baño. Perdedores, abran. Ya nos vamos a la casa de campo. ¡La casa de campo! Llegó el autobús. Vámonos. Perdedores, ¿en qué pensaban? ¿Por qué estaban escondidos en el baño? Debimos haber salido hace unos 20 minutos. Retrasaron a todos. Esperen un segundo. ¿Se reconciliaron? Sí, estamos juntos de nuevo. Genial, vamos. Ya llegó el autobús. Bueno, chicos, adiós escuela o las vacaciones. Esperen nuevos episodios. Suscríbanse al canal, hagan clic en la campana y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chicas, ¿no les gusta la casa? ¿Cuál es el problema? No vayan entonces. Entonces, entonces. Genial, pero iremos a disfrutar o a pelar patatas. Diana, haz algo al respecto. Porque las porristas no te... Maestro Mike, yo creo que sin un cambio de ropa nadie debe ir a la casa de campo. Lilia, no crees. Rayos. Ah, está bien. Romeo, si sigues llamándote donde no te meten... Espera, ¿qué? Uno, dos, tres. Genial, tomé la mejor decisión. Volveremos. ¡Nos 박 Ben-яли. Todo es lo quejun. ¡No! Bye. También, vamos a ver. Bye.